Bueno, con respecto a la posición del Gobierno de Estado, sobre todo la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, evidentemente este y cualquier otro proyecto debe de venir acompañado también de una estrategia de cumplimiento de la normatividad ambiental, pero también evidentemente de otro tipo de obras e infraestructuras, como por ejemplo la disposición final de residuos sólidos. Cualquier obra macro que se pretenda siempre deberá de venir una planeación que muchas veces no se hace, de tener centros integrales, por ejemplo, de manejo de residuos, entre otras el tratamiento de las aguas residuales y algunos otros problemas ambientales que hemos tenido, que se planea el proyecto desde el punto de vista social y económico, pero siempre ya la barrera ambiental ya no es una necesidad, sino una obligación en la planeación. Y en Puerto Morelos, en donde se ha estado hablando constantemente, no sé si con bases o no, de crear también ahí un puerto, porque bueno, pues si llega el Dragon Mart, dicen que necesitan descargar mercancías y pues también se habló de la posibilidad de instalar por allá este muelle de cruceros. ¿Qué hay con ustedes ahí? Definitivamente, yo como presidente del Consejo de Promoción Turística de Puerto Morelos, no nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a proyectos que no han pasado el estudio de impacto ambiental y para cualquier proyecto, sea de crucero, sea home port o cualquier proyecto, sea gasoductos o lo que sea, se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y los tres que se han hecho en Puerto Morelos para hacer de Puerto Morelos un puerto de altura, los tres se han rechazado por parte del gobierno. Gracias.